El Banco Central Europeo baja el tipo de interés al 0,75% el mínimo histórico del euro. La decisión supone rebajar en un 0,25% el actual tipo de interés del 1%, que ya suponía su mínimo histórico y que volvió a estar en vigor desde diciembre pasado. Esta acción del organismo de Frankfurt era ya esperada por parte de los inversores y todavía está por encima de los tipos de interés de los otros bancos centrales de referencia. El Banco de Inglaterra lo tiene en el 0,5%. La Reserva Federal Estadounidense entre el 0 y el 0,25% y el Banco de Japón entre el 0 y el 0,1%. De hecho, varios analistas consideran que la rebaja del BCE no es suficiente y deberían prender otro tipo de acciones. Tres institutos de coyuntura de Francia, Alemania e Italia publicaron este jueves indicadores según los cuales la eurozona entrará en recesión tras el segundo y tercer trimestre de este año. Incluso el Fondo Monetario Internacional cree que Frankfurt debe comprar deuda pública.